Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar de uno de los temas que se ha colado más esta campaña electoral. Es de lo que más se ha hablado en todo este tiempo, que es el problema, supuesto problema, de los Ocupas. Lo vamos a intentar explicar en pocos minutos para que te entiendas, porque muchas veces llamamos a Ocupas a gente que no lo es. Para empezar, un spoiler, un pequeñito spoiler. Si se meten en tu casa a vivir, no es un Ocupa. No, 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 no es un Ocupa. Vamos a empezar por ello. Yo sigo aquí, ¿eh? Estoy aquí. Hola, hola, hola. Estoy aquí en el lateral. Bueno, vamos a empezar por entender qué es el allanamiento y qué es la ocupación. Básicamente, el allanamiento es si entran en tu lugar de residencia. Puede ser tu primera residencia o también incluso tu segunda residencia. ¿Qué pasa si eso ocurre? Bueno, pues que la policía, tú vas a la policía, denuncias por... Oye, me han allanado mi casa. Tenéis que sacarlos, evidentemente. La policía automáticamente puede entrar en el inmueble para desalojarlo. Esto puede ser si es tu casa o si tienes un local que estés dándole uso. Por ejemplo, tú tienes una carnicería y es tu carnicería donde tú trabajas, la policía automáticamente entra y desaloja. Esto es de manera automática. No hace falta que intervenga un juez. Y esas personas se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años. Aquí el bien jurídico que interesa proteger es la intimidad del hogar. ¿Qué es entonces la ocupación? La ocupación es entrar en un lugar que no sea tu residencia. Tú puedes ser propietario, pero no sea tu residencia. Por ejemplo, tú te dedicas, tienes 500 inmuebles. ¿Por qué eres? Te dedicas a eso, a alquilar casas. Y circunstancialmente tienes uno vacío y se meten en ese que tienes vacío. Pues tú ahí eres propietario, pero no es tu lugar de residencia, no es tu casa. Así que ahí vamos ya a temas judiciales. Solo se puede entrar a desalojar si es con una orden judicial. Porque el Ocupa se convierte en el morador de la vivienda. Y si se demuestra que esa persona, especialmente, es vulnerable y ha hecho allí su vida, ojo porque no va a ser tan fácil. Las multas pueden ser de hasta seis meses, aunque puede haber pena de cárcel de uno a dos años si el desalojo es con violencia. Y hay intimidación. Además, a ese Ocupa se le pueden cargar todos los destrozos que haya hecho en el inmueble. El bien jurídico aquí que se interesa proteger es el derecho a la propiedad. Bueno, entendiendo esta diferencia, que no es lo mismo tu casa que una casa vacía, vamos a seguir analizando más sobre este fenómeno de la ocupación, que es bastante interesante porque ha habido muchas denuncias. Las estadísticas que tenemos no discriminan entre allanamiento de morada o ocupación. Hay que aclarar que en allanamiento de morada también va todo lo que incluye que entren en tu casa. No solo a quedarse a vivir, sino, por ejemplo, a robarte. Las denuncias totales de allanamiento o más ocupación fueron en 2022 de 16.726. Y esto es una buena cifra porque han bajado respecto a 2021. ¿Cuánto? Un 3,2%. Por cada 100 denuncias que hubo en 2021, en 2022 hubo tres menos. Y esto sobre el parque total del parque de viviendas es una cifra bastante baja porque el parque de viviendas estimado por el ministerio encargado de ello, que es el ministerio de transporte, el MITMA, habla de 25.976.305 viviendas en España, registradas en el parque de viviendas de España. Estos son datos que ha consultado Neutral. A ellos les damos la autoría del reportaje muy interesante que hacen sobre el tema del allanamiento y la ocupación. ¿Y esto cuánto es en números totales? Pues en números totales es un 0,06%. Sí, del total de denuncias el 0,06% son solo sobre allanamientos y ocupaciones. Recordemos que estos dos delitos van juntos. Estos dos delitos van juntos. Y los que llegan a juicio son un 0,01%. Apenas 2.000 llegan a juicio. Son cifras bastante, bastante bajas. Es interesante analizar los números porque los políticos están, sobre todo, quien está haciendo más carrera por ello es la derecha, están muy preocupados y están intentando instalar como problema nacional el de la ocupación. Pues bien, con esto vemos que no es un problema muy grave. No es el problema prioritario. Es un 0,06% apenas de denuncias en España en el año 2022. Y vamos a analizar dónde se ocupa porque ya hemos desmontado que no, que si se meten en tu casa no es que te estén ocupando, sino que te están allanando la morada. Y esto implica un desalojo inmediato. No hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar. Pero, ¿dónde se ocupa? Pues mira, se están ocupando, sobre todo, en los inmuebles vacíos que se quedan en las zonas rurales. Y también en los inmuebles vacíos de los fondos buitre, en, sobre todo, zonas de lo que llaman ciudades dormitorios, zonas periféricas de las ciudades. Estos están siendo los principales puntos donde se está ocupando. Especialmente en el segundo, porque después de la crisis económica de 2008, donde afectó especialmente, como todos bien sabéis, al tema de la construcción, muchas viviendas se quedaron por hacer. Son edificios que están medio hacer, que en muchos casos están ya hechos, pero a los que le faltan los suministros y que, bueno, que parece que son... se quedaron abandonados. Muchas constructoras, además, quebraron, por lo que esos pisos están realmente en terreno de nadie, porque los propietarios se disolvieron. Si era una constructora, y en muchos casos también son bancos a los que parece que tampoco le interesa reclamar la propiedad. Son los dos principales puntos donde se ocupa en inmuebles vacíos de zonas rurales y en inmuebles vacíos pertenecientes a fondos buitre o a constructoras que han quebrado por la crisis económica del año 2008. Por cierto, ¿qué hacer si entran en tu casa, que es lo más importante? Si te entran en tu casa y planean quedarse a vivir, lo que hay que hacer es o llamar a la policía de forma inmediata o ir de forma inmediata también a la comisaría de policía. ¿Qué tienes que llevar? Tu DNI, el registro de que esa propiedad es tuya y, por lo tanto, es tu casa, y también puedes llevar, si quieres, facturas. Hay mucha gente que también lleva, si tiene alarma, lleva el registro en vídeo de la alarma de cómo se metían. También es necesario. También lo puedes tener. No es requisito indispensable para proceder a dar desalojo, pero una prueba más que nunca viene mal, si la tienes. La expulsión es inmediata. Este gobierno de coalición de PSOE y Podemos quitó el plazo que había antes de 48 horas. Antes se les daba un plazo de 48 horas para estudiar la situación, para estudiar si había que desalojar y para estudiar cómo hacerlo, para estudiar toda la denuncia presentada. Ahora ya no. Bueno, para que el trámite sea mucho más rápido, el gobierno de coalición de PSOE y Podemos, nada más entrar además, porque fue creo que en 2020, 2021, como muy tarde, quitó ese plazo de 48 horas y ahora mismo la expulsión es inmediata. Automáticamente va la policía a tu casa y desaloja. Si es una ocupación, ya sí hay que entrar con orden judicial y eso, evidentemente, viendo cómo está la justicia últimamente, se puede demorar más tiempo. Esto es muy importante. Estos datos son muy importantes porque estar bien informado sobre este tema es clave a la hora de enfrentarse a según qué medios donde intentan deconstruir la realidad. Porque no, la ocupación no es el problema más grave que tiene este país, desde luego, y afortunadamente el procedimiento en España es bastante garantista si se trata de tu casa o de tu local. Primera o segunda residencia. Primera o segunda residencia. Si son inmuebles vacíos, ¿dónde el propietario? Además, lo que ocurre muchas veces y lo hemos visto en estos casos, por ejemplo, en el de la Bona Nova, es que no necesariamente reclaman los propietarios porque muchas veces son, como digo, constructoras que han quebrado o incluso bancos a los que no le interesa realmente recuperar la propiedad de este sitio. Así que muchas veces no denuncian. Un vecino no puede denunciar. Tiene que ser el propietario. Eso es verdad que es una de las cosas que las asociaciones de afectados por ocupación critican. También es verdad que los casos de ocupación existen. O sea, no es que neguemos el problema. Es un tema que existe, pero que no es como muchas veces lo pintan. Y hay que mirar los datos y las estadísticas para enfrentarnos de manera concienciada y realista a este problema que hay en España. El problema real que te puede afectar a ti es del allanamiento de morada. Que se metan en tu casa o en tu local y no quieran salir. Pero en ese caso, como digo, el desalojo es inmediato. Ni siquiera 48 horas. El desalojo es inmediato. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, me puedes seguir en todas las redes sociales, te puedes suscribir y activar las notificaciones. Nos vemos pronto.